Ahora vamos a conocer a la nueva reina de las parranditas. ¿Yo? ¿Seré yo? Esta vez no soy yo, amigos. Vamos a ver la siguiente nota. El peruano es parrandero. Le encanta la música y la chela. Y Berta Victoria se ha convertido en la nueva reina de las parranditas. Ella ha logrado seducir con el encanto de sus melodías las noches más festivas del Perú. ¡Hola! Soy Berta Victoria. La auténtica reina de las parrandas. Las parrandas con su algarabía y júbilo son escenario perfecto para que Berta despliegue toda su pasión. Aunque ganarse el nombre ha sido difícil cuando antes que ella, una grande de la música vernacular, también llevaba un apodo similar. ¿Cómo le has quitado el sin nombre a Avencia Mesa? Claro, de nuestra Avencia Mesa, ¿no? De muchos años. Tengo entendido que cuando tú haces tus patentes en Indecopi, es por 10 años te dan. Pero de 10 años no renuevas y prácticamente queda en nada, ¿no? Me imagino que no ha renovado o simplemente no estaba patentado. ¿No te ha llamado de repente para decirte, ¿por qué te has puesto una hombre? Tal vez ahora me vaya mal. Pero no sé que lo reclame a Indecopi porque a nosotros nos han puesto Indecopi. Pero detrás de su deslumbrante presencia en las parrandas, Berta guarda una historia de superación. ¿A qué cosa estudiabas? Bueno, estaba estudiando lo que es agropecuaria. Bueno, y de ahí me gustó la música también. No sé, me nací a mí, ¿no? Cuentan que desde muy joven tú te viniste a Lima, pero no para el tema musical. No, pero sí había en mente, ¿no? Grabar, obviamente, pero primero era mi estudio, ¿no? Me vine a Cala Molina Agraria, especializarme en lo que es agronomía, ¿no? Me puse a cantar y ya me ganó más la música. Y entre ellos varios éxitos musicales, pero hay uno que está sonando fuerte, que es tu gran éxito musical, y es que tomo como plata. El tema ha sido, pues, grabado hace ocho años, más o menos, pero ya veo que ahora lo han cantado en varios géneros. Berta, ¿y tú tomas con tu plato o no? Veinte años de carrera que han sido forjados con alegría y a punta de mucho esfuerzo. ¿No vas a celebrar tu aniversario número? Veinte, Berta. Veinte. Estamos de aniversario en esta ocasión en la ciudad tan hermosa, la bella Perla de los Andes, Tarma. Ahora ya con toda mi orquesta. Ahora ya vas con toda la orquesta a nivel nacional. Así es. E internacional también. E internacional. Berta Victoria ha visitado ya, nos hemos ido a Europa, ¿no? Hemos estado en Europa, estuvimos en Firenze, Milano, también hemos estado en España, Madrid, Argentina también, hemos llegado a Argentina, y bueno, hay propuestas para ir, pues, a Estados Unidos. nos hacen vibrar con fuerza y cantar a todo pulmón. Berta Victoria, la nueva reina de las parranditas, el folclor sigue creciendo en nuestro país y con esta canción que me ha gustado mucho de... ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Si yo tomo, si yo tomo, es con mi plata. Me ha encantado. Señores, lo que hemos estado...